Muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar aquí en un día tan señalado como este. No hubiese querido yo que fuera este el motivo de nuestro encuentro, pero las cosas son como acontecen o como a veces hacen que acontezcan. Gracias a Paulo por sus palabras cariñosas de amigo. Es verdad que durante ya bastantes años vengo acompañando al pueblo brasileño de la mano de buenos conductores como Paulo Banuqui o como Paulo Abrao o como Tarso Yenro o como tantos otros a los que he tenido oportunidad de conocer como al presidente Lula y que he seguido por devoción y por convicción. Mi posición al hablar ahora puede ser complicada porque por una parte soy juez, soy hombre del derecho y por otra parte soy ciudadano y hablo de lo que acontece por quienes representan a los ciudadanos y ciudadanas. Y en ese binomio que hoy aquí en Brasil se está viviendo y ya desde hace bastante tiempo una gran confusión y un gran aprovechamiento por quienes no son amigos de la democracia aunque se apoyan en la democracia para justificar determinadas acciones que son en sí mismas injustificables. Lo que anoche aconteció en Brasil, dicho sea desde el respeto que me merece Brasil, sus instituciones y el pueblo brasileño, pero tanto aquí como en cualquier otro sitio la libertad de expresión es un derecho al que al menos yo no voy a renunciar. Lo que ha sucedido esta noche ayer en Brasil ha sido un auténtico golpe institucional de Estado. Dije el 29, el 30 de junio de 2009, un día después de que el presidente Zelaya fuera del puesto y tuviese que huir del país de Honduras que había un golpe de Estado institucional y tuve ocasión dos meses después de decírselo a uno de los artífices de ese golpe en la sede donde se consumó el presidente de la Corte Suprema de Honduras. Ocurrió algo similar tiempo después con el presidente Lugo en Paraguay. El presidente Lugo, a quien tengo respeto, cariño y amistad, no ejerció la suficiente oposición y fuerza para resistirse a ese golpe. Después sí, pero no en ese momento. Hoy he visto la comunicación, el comunicado que ha, la declaración que ha leído la presidenta Dilma, a quien personalmente no conozco. Una declaración que se nota dolorosa, contundente, combativa, como no puede ser de otra forma, pero que resuma un dolor profundo por quien injustamente ha sido apartada de las responsabilidades de gobierno que el pueblo brasileño confirió en las últimas elecciones. Yo no voy a entrar en el análisis, en el contenido de los actos que a una persona o a un gobernante se le imputen más que para decir que rige el principio de presunción de inocencia en el ámbito penal para el que esté en ese ámbito y el de responsabilidad política, pero también el de respeto a las propias instituciones desde la política. Yo he seguido todo este proceso entre perplejo, sorprendido, alucinado, diría yo, y en determinados momentos sin entender nada y a la vez comprendiéndolo todo. Si profundizamos en las causas, como ha ido relatando el ministro de Justicia, de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, podemos encontrar algunas claves. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Por qué ha sucedido esto? La segunda, ¿a quién interesa que esto suceda? Es decir, ¿quién resulta beneficiado? ¿Es la sociedad? ¿Es quienes menos tienen y van a compensar esa carencia en esta nueva situación? ¿Son intereses bastardos? ¿Son intereses ocultos? ¿Son intereses movidos por esas manos que, como escenificaba ese cartel de la película del padrino, mueven los hilos? ¿Más parece esto último? Una segunda cuestión que se me planteaba y que se la comentaba mi buen amigo Paulo Abrao, es decir, ¿hasta qué punto hay una legitimidad en un Congreso o en un Senado en el que, y permitidme que he anotado los números, 65 personas o comisionados en el Congreso, los que formaron la Comisión de Investigación, 37 tienen causas por corrupción u otros. De los 513, en total, 303 son o están siendo investigados por corrupción o por otros. Y 49 de los 81 senadores que ayer votaron tienen causas abiertas por corrupción o están investigados o acusados o han sido citados. Bueno, parece que si hablamos de imparcialidad, lo primero que tendrían que haber hecho esos 49 senadores es abstenerse. De momento, abstenerse. Con lo cual, nos quedaríamos con 32. Por lo menos, de esos 32, podríamos decir que no hay una contaminación. Si hablamos de responsabilidad política, estamos hablando de limpieza y de transparencia. Y yo creo que en este proceso, en estos procesos, lo que menos ha habido es transparencia. Ha habido mucha información. Es verdad. Miles y miles de información. De informaciones a través de redes sociales, de informaciones a través de los medios de comunicación masivos. y unos han ido repicando a los otros. Y unos han dicho lo que otros decían. Y así se multiplican exponencialmente. Pero, si analizamos esa información, y yo en algún momento he perdido el tiempo, ganado por otra parte, en hacer las comparaciones correspondientes, vemos que todo es una especie de émbolo informativo que dice siempre lo mismo. y sobre las mismas afirmaciones sin ninguna consistencia probatoria, ni siquiera indiciaria, como utilizamos en el ámbito penal. Por tanto, hay una falta de legitimidad, de verdad en todo este proceso. Y lo que oculta, lo que oculta, a poco que uno se esfuerce, es una serie de intereses político-económicos, corporativos, cruzados, que nos llevan a un punto que no sabemos que va a acontecer. Y esta mañana la primera noticia que salía es que los mercados han respondido favorablemente a la situación. Claro, evidente, si previamente se ha destruido cualquier información favorable, cualquier dato positivo que se esté generando y se potencia durante semanas y meses, hasta los mercados se resienten, que son tan sensibles. Los mercados, yo todavía no sé bien lo que son los mercados, pero bueno, como se dice los mercados, pues yo hablo de los mercados también. Es algo que hay que profundizar también en el concepto de los mercados y de lo que significan en nuestra democracia. no sé si es de compungimiento, de resignación o de aburrimiento por parte de una generalidad muy grande de la sociedad brasileña. Parece como que se acepta esto como si no estuviera aconteciendo nada. cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta de cómo la indiferencia es una de las mayores prioridades que tienen los verdaderos artífices de esta situación. el pueblo en general tiene que ser indiferente para que se consumen estas agresiones. Si el pueblo por el contrario participa, exige transparencia, es o demuestra la indignación ciudadana no sólo en manifestaciones en contra de Dilma, a favor de Dilma, sino realmente sobre los procesos, sobre lo que se está produciendo. Entonces, estaríamos hablando de otra realidad. Por eso, y al margen de estas valoraciones, estamos el día 12 de mayo de 2016 aquí en Brasilia y en Brasil con una presidenta suspendida con un ministro de justicia que es de justicia pero que rige la injusticia para él también en el aire y lo único que podemos hacer en este momento aparte de reflexionar en conjunto es exigir esa transparencia. Lo que ocurra a partir de este momento y visto lo que ha sucedido hasta el mismo momento va a ser responsabilidad nuestra y lo va a ser aquí y fuera de aquí. Hace unas semanas yo publiqué un breve artículo que se publicó en muchos sitios y también en Brasil iba dedicado a el pueblo brasileño y algunos compañeros me dijeron que no lo hiciera. El artículo se publicaba se llamaba ética política y justicia en Brasil. Hablaba de todo esto. Y me dijeron no lo hagas porque te vas a identificar con quien ya está caído. Entonces yo reflexioné que gracias a aceptar consejos como ese se producen las cosas y acontecen hechos como este. Cada uno de nosotros que pueda hablar levantar la voz exigir esa transparencia da igual porque me van a decir y qué voy a hacer yo solo y qué voy a hacer y yo no tengo yo soy parte de algo pero nadie nos echa cuenta sí, claro eso ya lo sabemos ya vimos las portadas terroríficas el día mismo de la votación de la campaña a las presidenciales de aquí de revistas de tirada nacional con unas fauces con el presidente Lula y Dilma ya sabemos todo eso sabemos las corporaciones el interés que han tenido desde hace mucho tiempo y la posición que quieren y también hemos visto a senadores que de infausto recuerdo que justificaban el voto positivo al impeachment con un cinismo digno de la mejor estenografía de el mejor autor brasileño o de cualquier otro país del mundo no podemos quedarnos callados yo soy juez soy abogado y defiendo la justicia la transparencia la corrupción permea las instituciones en muchos países combatirla no es que sea una necesidad es fundamental pero ojo con la pasada de frenada ojo con ir más allá de donde se debe llegar y se debe llegar al fondo pero no a cualquier precio no conjugando intereses espurios que pueden perseguir unas finalidades muy diferentes a la propia finalidad que puede ser más o menos loable de la justicia es un riesgo muy grande por tanto mi apelación a la justicia mi apelación a el ministerio público y a los jueces y magistrados que están investigando todos los casos de corrupción es que no permitan y desgraciadamente ya ha sucedido la instrumentalización de la justicia si hay que profundizar en las investigaciones se tiene que hacer pero hay quienes no perciben que hay determinados puntos y determinadas líneas que tenemos que controlar muy bien para que no se convierta esto en un ajusticiamiento público en una especie de aquelarre en la plaza pública donde se ejecuta a aquellos que aparecen o han sido identificados como responsables sin que lo sean miren que la presidenta Dilma de momento ha sido suspendida en función de algo que todavía está por comprobar pienso yo que quizás habría sido mucho más lógico profundizar en las investigaciones y si acaso como último recurso establecer donde está la responsabilidad pero no al revés no al revés esto es casi irreversible porque aunque se logre revertir el daño producido es ya insanable por tanto al menos tratemos de con la posición y el planteamiento de transparencia de participación conseguir que quienes tratan de acceder al ejercicio del poder por vías distintas de las democráticas no lo tengan tan fácil a la hora de subvertir la intención y la decisión de los ciudadanos ejercida democráticamente en unas elecciones por eso mi reclamo y mi petición y el hecho por el que hoy estoy aquí es porque pienso que tenemos una obligación como ciudadanos brasileños y de otras nacionalidades para impedir que lo que parece ser una epidemia en este continente se detenga porque son demasiados ya los casos que estamos viendo y reiterándose y siempre con la misma dinámica y siempre con los mismos intereses detrás que se repiten y que si no se ven en ese momento aunque se intuyan después aparecen sistemáticamente podría hacer todo el balance de cómo esto se está fraguando en otros puntos pero creo que es innecesario de modo que muchísimas gracias siento que hoy estemos hablando aquí de esto pero creo que es necesario hacer esta reflexión y que no se quede solamente en oír lo que dice alguien que viene de fuera o de los restos que estamos en la mesa sino en algo que después nos deje la conciencia tranquila en el sentido de decir por lo menos lo intenté hace muchos muchos siglos alguien dijo que la fuerza de uno es la fuerza de todos y que con un punto de apoyo se puede mover la tierra creo y parece que fue verdad de modo que el esfuerzo de algunos y de algunas puede ser también una realidad y no tanto por defender a Dilma Roussel sino por defender la institución de la presidencia ganada democráticamente y que si hubiera responsabilidad que se exija en la medida que corresponda pero no de forma artera como se está produciendo en este momento gracias gracias aplausos 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 gracias